A ver, escuché un fragmento de la entrevista de Claudia, que cuando le preguntan el tema de seguridad dijo, es que Calderón. De una vez se los digo, en materia de seguridad, yo no le voy a echar la culpa a Calderón, ni a Enrique Peña Nieto, y cuando sea presidenta, tampoco Andrés Manuel López Obrador. Pero yo me voy a ser responsable de la seguridad de los mexicanos. Ya basta de pretextos, ya basta de echarle la culpa a otros. Estoy consciente del tamaño del problema que estoy tomando en mis manos. Cada que veo datos, me doy cuenta de lo grave que es la situación. Lo único que no estoy dispuesta es a que claudiquemos, a que nos rindamos, a que nos doblemos, a que aceptemos que esto es algo que no puede cambiar.